Silva recupera para la contra Argentina, ahora precipita el pase Biglia, atención que llega con ventaja Messi, se va Messi, aguanta Messi, sigue Messi, la puede regalar Messi, lo hace para Pastore, ahora el control largo le queda suelta a Di María, gol de Argentina. Si uno de los goles, el gol de Paraguay fue una cadena de errores de Argentina, Paraguay acaba de devolver la moneda, aprovecha Di María el último y consigue. Sigue el 4-1, la ventaja es ya tan nítida que parece un milagro que Paraguay puede simplemente complicarle la vida en lo que queda de partido al equipo del Tata Martino. Sí, ahora, bueno, esperemos que esté prácticamente sentenciado, ¿no? Ahí decía Carlos, es una cadena de errores, efectivamente, es una cadena de errores de la selección paraguaya, primero no cortando la jugada en esta. Esta, esta que viene es de chiste, aparece ahí, prácticamente. Fíjate, Pastore, yo pensé que lo que iba a hacer es dársela de vuelta a Messi.